Iván Cepeda habla de la propuesta de reelección de Gustavo Petro. Hay que creerle al presidente. El senador del Pacto Histórico se refirió a las posibilidades de que el mandatario permanezca más tiempo en el poder, que han elevado sus compañeros de bancada. Ante las propuestas de modificar la constitución para cumplir con el acuerdo de paz, el mandato popular e incluso buscar la reelección del presidente Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda insistió en buscar un gran pacto nacional y le hizo un llamado al gobierno para que profundice en la ejecución. Cepeda, que se ha manifestado en contra de una asamblea nacional constituyente, sostiene que la discusión se debe dar sobre un acuerdo nacional que considera un asunto que no se puede eludir en el país y se debe priorizar por encima de los mecanismos. Más que discutir sobre una figura jurídico-política, hay que discutir sobre el acuerdo nacional. Porque sea constituyente o sea un pacto de fuerzas políticas, si no hay un acuerdo en la base de ese proceso, todo lo demás es una discusión de procedimiento que no nos permiten avanzar. Señaló Cepeda al tiempo respecto a la propuesta del excanciller Álvaro Leyva para buscar una constituyente para cumplir el acuerdo de paz. El congresista, que también es delegado de paz del gobierno a la mesa de diálogos con el ELN, señaló que se debe convocar una discusión sobre el contenido y el fondo que permita alcanzar el acuerdo nacional, más allá de los mecanismos sobre los que se ha centrado el debate. El senador Cepeda confía en que el presidente Petro no va a extender su gobierno más allá de los cuatro años para los que fue elegido, ante la propuesta de su compañera de bancada, la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien aseguró que ella y un sector del petrismo estaba promoviendo una reelección. En ese sentido, Cepeda aseguró que la voluntad del mandatario no es extender su mandato, y a pesar de las propuestas de sus seguidores, sostiene que hay que creerle al presidente. Yo creo que hay mucha simpatía por el presidente, muchos colegas quisieran verlo mucho más tiempo ahí, pero yo soy muy respetuoso de lo que él ha dicho y creo firmemente en que el presidente va hasta el 2026, sostuvo. El senador insiste en que el presidente ha sido supremamente claro con su mandato, así como desde el gobierno han sido respetuosos de la oposición, la constitución, por lo que deben mantener la postura y no llegar a situaciones que se han presentado en el pasado. Yo creo que nosotros hemos dado un ejemplo al país y debemos ser respetuosos de la democracia, de la constitución y de las leyes. Este gobierno ha sido muy respetuoso de la democracia. No se le puede reprochar que haya pisoteado a la oposición de alguna forma, como hizo el gobierno anterior, que persiguió y casi que la llevó a situaciones de criminalización, agregó Cepeda al tiempo. El presidente Petro ha señalado que denunciará ante las Naciones Unidas el incumplimiento del acuerdo de paz alcanzado con las FARC, porque considera que a pesar de los casi ocho años de su firma, la institucionalidad no ha permitido que se implemente lo pactado en La Habana. Con ese documento y la declaración unilateral de Estado, el excanciller Leibam ha propuesto convocar una constituyente. Sin embargo, para el senador Cepeda, la responsabilidad de cumplir con lo acordado le corresponde al gobierno nacional incluso más que el Congreso. El problema hoy no radica en la espera legislativa, sino en la espera ejecutiva. Sostuvo el senador ante los retrasos en la implementación de lo contemplado en el acuerdo de paz, sobre los que esperan que se pueda avanzar en la próxima legislatura del Congreso, pese a que la prioridad son las reformas. En ese sentido, Cepeda le hizo un llamado al gobierno que en su concepto tiene que mejorar sus estándares de cumplimiento, de administración, de gerencia y de tramitar el gasto público.